Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el amecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz Alumbrando La ruta del alma Que estoy Amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies lanzados Con ellos anduve Ciudades y charcos Grañas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu mar Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebrando Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es mi mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida De tus ojos